Hola que tal, bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. 70 millones de euros. Veremos qué equipo intenta su fichaje. Por su parte, Alegre ha contestado las declaraciones de Rayola sobre The Light. ¿Que The Light está preparado para dar otro paso? Sí, el gol de mañana. Marcarle al Kyler y primero. No he escuchado la entrevista. Puedo decir que The Light está creciendo. Ha jugado buenos partidos. A los 22 años solo puede crecer porque ese debe de ser el objetivo. Declaró. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que The Light deba salir de la Juventus a un club con más aspiraciones en estos momentos? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Continuando con el Real Madrid. El entorno de Tolizo da por el hecho de que acabará jugando con el conjunto Berengue. El futbolista de 27 años termina contrato final de temporada y piensa salir gratis para llegar a Santiago Bernabéu. Aunque PSG, Atlético de Madrid, Tottenham y Juventus están interesados y podrían hacer una oferta también para convencerlo. Además de Tolizo, Kylian Mbappé, Antonio Rudiger y Paul Pogba, el Madrid está muy interesado en Herling Haaland. Pero jugarán al despiste. Es decir, no harán ningún movimiento por él. Por ahora, quieren enfocarse en fichar gratis a Mbappé y a final de temporada es cuando comenzarán las negociaciones por el noruego. De esta forma ayuda a poco a no disparar el precio de Haaland. Cabe recalcar que el Dortmund es experto en inflar a sus jugadores para sacarles el mayor provecho económico. Juventus necesita un delantero centro. Massimiliano Allegri ha informado ya a la directiva que necesita un nuevo atacante que garantice goles. Algo muy complicado de encontrar a mitad de temporada. Pero Mauro Icardi entra en esa posibilidad. En el PSG no tienen minutos, por lo que ve con buenos ojos salir. Juventus no puede permitirse pagar tanto dinero por él. Por lo que pedirán a los parisinos el préstamo de Icardi a cambio del préstamo de Artur Melo. Habrá que esperar la respuesta del PSG. Sique Rodríguez, director de la cadena SER, explicó los planes de Xavi para el mercado de enero. Tiene una petición innegociable, Ferran Torres. Lo otro entiende que puede adaptar. Quiere que venga sí o sí. Sobrecabani comentó lo siguiente. Sería mejor que nada para Xavi, pero no es un futbolista que enamore. Vlahovic le encanta a Xavi. Ha hecho 15 goles en 17 partidos en Italia. Haaland sería la estrella de Joan Laporta, pero Vlahovic también está en la lista. Confesó. Romanić ha dejado muy claro de que se arrepiente más durante su tiempo en el Bayern. Fichamos a Renato Sánchez. Uno o dos años antes de tiempo. A los 18 años se había convertido en un jugador totalmente exaltado en Europa. Pagamos 35 millones, que era mucho dinero en ese momento. Jugó un gran campeonato y fue elegido Golden Boy, confesó. Pero Renato no funcionó con Ancelotti y se terminó marchando cedido. Luego al nuevo técnico quiso recuperarlo, pero la FIFA no los dejó. Terminamos contra Jack Milankovic. Su futuro en la Lazio se está complicando. El centro campista no está a gusto en el club y está dispuesto a marcharse en el mercado invernal. No será difícil encontrarle una salida, ya que en el pasado ha visto vinculado con el Real Madrid, Manchester United y Juventus. Sin embargo, ya solo será por unos 70 millones de euros. El presidente de la Lazio confesó que rechazaron 140 millones de euros por él y ahora podría salir por la mitad. No lo vendí por 140 millones porque le di mi palabra a Insagi. No me importa el dinero, quiero respeto y máximo compromiso. Aseguró. Si tú fueras la Lazio, ¿lo habrías vendido por esa cantidad? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Briz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.